Música Que tal mis amigos como estan? Espero que muy bien Bueno no me encuentro haciendo practica de esto No estoy haciendo gym ni nada de esto Solo estoy preparandome Porque hoy me toca Un enfrentamiento pero no de pelea Exactamente sino que hoy me toca entrevistar A un reconocido boxeador Un joven de 28 años El se llama Abel Authentic Mina Y bueno ha tenido muchas Victorias eh Pocas derrotas y hoy Vamos a conocer un poco de la vida De este gran boxeador Así que nada amigos Vamos Música Música Amigos como estan? Bienvenidos sean ustedes a este Nuevo video Hoy vamos a conocer la vida de un emprendedor De un grande De un luchador Por así decirlo es un ecuatoriano Su nombre es Abel Authentic Mina Joven de 28 años Promesa del boxeo profesional Conoceremos un poco de su vida Todo sobre el en realidad Vamos a hacerle algunas preguntas Veremos su dia a dia Y bueno tenemos Vamos a ver si hacemos un pequeño Entrenamiento también Esperemos sus entrenamientos Así que Bienvenidos sean ustedes A este video Conociendo la vida De Abel Authentic Mina Bienvenidos Muy bien Acá nos encontramos En este momento En el gimnasio Donde entrena Abel Authentic Mina El es La joven promesa del boxeo Buenas tardes Boxeador profesional Abel Mina Apodado Authentic Soy del Cantón Puerto Quito Al norocidente de acá De la capital Pues nada Eso ¿Cuál es tu ranking En Palmares Deportivo? Mira Antes de ser boxeador profesional Yo fui boxeador amateur Igual Entonces como boxeador amateur Tiene unas 200 peleas ganadas Como boxeador amateur Campeonato nacional Internacional Campeonato por invitación Entonces son muchas Como boxeador amateur Profesional Tengo 14 peleas De las 14 Tengo 13 ganadas Una perdida Tengo 7 knockouts De las 14 peleas ¿Cuál es el peso Y tu categoría? Ahorita estoy peleando De las 154 libras Aproximadamente 70 kilos En esa categoría Como En este mundo El boxeo Se la conoce Como Super Welper Es una categoría Super Welper Tu lugar de residencia Actualmente Es Quito Acá Quito La capital ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos un poco Ahorita estamos cerca A una pelea El 28 de agosto Finales de este mes Y estamos haciendo Doble jornadas Ahora Estamos haciendo A las 6 de la mañana Y una de la tarde Entonces ese Es el horario mío De entrenamiento Ok ¿Quién dirige Tus entrenamientos A ver? Yo tengo un buen equipo Para eso Me gustaría Hactarme Tengo un buen equipo Yo cuento con Deportólogo El doctor Esteban Arroyo De un par de sport Un fisioterapeuta De Manzú a Quito Muy bueno La verdad Y mi preparador físico Jorge Luis Segovia Y el que siempre anda Viaja conmigo A cada pelea El entrenador El coach Manuel Lorenzo Díaz Abel Authentic Mina Es el mejor boxeador Ecuatoriano profesional En la 154 libras Categoría Super Welter Es originario De Puerto Quito Ubicado Al noroccidente De la capital Ecuatoriana Con tan solo 28 años de edad Ya tiene 14 peleas En el ámbito profesional De las cuales 13 peleas Son victoriosas Y tan solo Una perdida Además de tener 7 knockouts En las 14 peleas Es que sin duda Abel Authentic Mina Es sin duda Un campeón Tienes algún combate A la vista Pronto que vas a Compartir con alguien Si verdad Este Ahorita el 28 de agosto Tenemos un combate Con un boxeador de Perú Jesús Aguilés Es el nombre de Un boxeador Este Que tiene experiencia Que es un boxeador alto Para la categoría En la cual se va a pelear Es muy alto Mucho más alto Que yo Entonces Este combate Esperemos que sea atractivo Obviamente Tenemos siempre La mentalidad De ganar Por eso Estamos en el trin Y perdón Por eso Estamos aquí En el gimnasio Entrando Para ganar Nos preparamos Para ganar Entonces Queremos salir Vitoriosos Dar un buen Espectáculo Siempre digo Abel Mina Siempre que va al trin Da espectáculo Entonces Eso queremos hacer Esa tarde Noche Del 28 de agosto Y esperemos que así sea Y pues nada A disputar todo Después del combate ¿Cuál nos dirías Que es tu punto fuerte En la cima De la tarima? Este A mí me gusta Ejecutar muchos golpes O sea No Yo te mencioné Que tenía Trece Peleas De nada De las trece Tengo únicamente Siete cabos Que significa Que me gusta Me gusta jugar Con el rival O sea Me gusta ejecutar Bastante 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 Golpes Siempre digo Mi mano adelante La que más me gusta A mí La que más me trae Entonces Por eso Trabajo bastante La mano adelante ¿Qué consejo Abel Tú le darías A los jóvenes Promesas del boxeo? A los jóvenes Que van A iniciar En este deporte O en cualquier deporte Que sea Pero hablando En el boxeo Si sería bueno Que vayan Con la mentalidad De relajarse Que todo Cuando vayan Al gimnasio Ingresen A divertirse Y que lo disfruten Como Abel Lo disfruta ¿Qué valores te aporta Para ti El boxeo profesional? En lo general Lo que es el boxeo Me hace Una mayor Una mejor persona Una mejor Más Más tranquila Yo te puedo decir Que Bueno Digo A los 11 años Antes de los 11 años Yo peleaba Todos los días Con mis primos Amigos Peleamos Peleamos Creo que eso No es novedad Para los que Han iniciado El boxeo A esta edad Peleamos todos los días Ingresé A entrenar Al boxeo Y desde ahí En las calles Yo no he peleado La única pelea Que tengo Son en el ring Nada más Entonces Es algo que te ayuda A ser una Una mejor persona Entonces es algo Muy bueno Como que dice Te ayuda a disciplinar ¿Cómo tú ves El futuro del boxeo Aquí en Ecuador? Según apunta O aparentemente Está mejorando Y esperemos Que así sea Esperemos que así sea Que siga por ese camino Que siga mejorando Que en este caso Las autoridades Que quieran Ayudar Con su O sea Prestar Sus ayudas Para que el boxeo Siga subiendo Fuera buenísimo Fuera muy bueno La verdad Ahora El boxeo Está tomando Nombre una vez más Eso se perdió Desde el año 2000 Al 2010 Por ahí se fue Tratiendo Pero Seis o ocho años Ya el boxeo Como que de nuevo Que menciono El boxeo profesional ¿No? El boxeo Como que de nuevo Está tomando su nombre Y la gente Le está prestando Un poco más De atención A este deporte Cuéntanos una cosa Abel Authentic Authentic ¿No? Authentic ¿No? Authentic Authentic ¿Por qué? Eso salió De la selección ¿Ya? Ah de ahí salió Sí Con los compañeros De la selección Ya Abel Cuéntanos Es dura La vida De un boxeador Profesional Sí Es muy dura ¿Por qué? Es dura Por lo que Cuando tú te pasas A la rama Como boxeador Profesional Ya no tienes Dependencia De alguna Federación Ya nada Entonces ellos Ya no te prestan Los servicios De ellos La ayuda De ellos Ya resiste Cuando tú eres Boxeador Profesional Entonces En ocasiones La mayoría Los boxeadores Ya tienen familia Cuando son Boxeadores Profesional Y cuando Más que nada Cuando se lo practica Acá en el país Tienes que Trabajar Y después Ir a A entrenar Entonces Por eso Se convierte En un deporte Muy duro Porque tú vas a trabajar Y sales de trabajar Y después Vas a entrenar Entonces Y si haces eso No vas a tener Resultados Grandes Resultables Por eso El boxeo Tiene que estar Al 100% Ahí en el boxeo Cuéntame Cuál ha sido Para ti El combate Más difícil Que has tenido Que enfrentar Ajá Verá Este Combate más difícil Te voy a mencionar Como boxeador Profesional El más difícil Fue el del último Hace un mes Básicamente Un mes Y medio Háblanos de ello En el En México Fumos en México Entonces Era un título Internacional Y ese combate Fue muy duro Por lo duro Que era Nos habíamos preparado Bien ¿Lo ganaste? ¿Lo ganaste? ¿Lo ganaste? Este Muchos dicen que sí Ya Esta fue la primera Perdida Que tengo Ah ya 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 Fue un combate Fue un combate muy duro Entonces Aprendí bastante Ahí Aprendí bastante Y fue complicado La verdad Fuimos al territorio Del oponente Claro ¿Lo conciente dice? Y se convirtió Un poco complicado Pero A raíz de eso Sinceramente Por más complicado Que fue el combate Por más duro Que fue Salí muy contento Por la opinión De la prensa nacional Como internacional Y el público Nacional Como internacional Entonces Creo que hice yo No El equipo De Autón De Minas Hizo Un excelente papel Allá Y por eso Regresamos Contentos Hasta cierto punto Queríamos regresar Este vitorioso No se pudo Pero El resultado O sea El papel que hicimos Fue muy bueno Ya Cuéntanos ¿Qué se siente Cuando todo el trabajo Preparado Tiene su fruto En el ring? Es algo que Esa disfrutar Por ejemplo El esfuerzo Lo hace acá En el gimnasio En el campamento Que uno Lo logra hacerlo Es acá En el gimnasio Y ahí en el ring Me acuerdo con mis profesores Más que nada Más que nada Los profesores Como Boxadora Mateo Me decía Cuando estén en el ring Vayan a disfrutar Imagínense que sea una fiesta Porque es algo Que a ustedes les gusta Entonces eso pasa conmigo Yo cuando ya voy al ring Es a disfrutar Hacer lo que a mí me gusta Entonces Y al ver el resultado positivo Es una alegría inmensa No solamente para mí Y no para el equipo Porque todo el equipo Trabajó Y se siente Satisfecho Y por el buen resultado Que se dio Queremos agradecerte Abel Por aceptar nuestra entrevista Primeramente Y pues desearte Mucha suerte En tu próximo enfrentamiento No, no Muchas gracias a ti Brother Por entrevistarme Por dar a conocer La vida De un boxeador profesional Acá en el país No es fácil Pero Cuando ya te gusta Ya se convierte En algo fácil Así es Abel Mina Gracias campeón Chévere Muchas gracias Abel Bien mis amigos Bien mis amigos Espero que este material Este video Les haya gustado En verdad Hemos conocido La vida De Abel Authentic Mina Joven promesa Del boxeo De 28 años De edad Muy joven Que le deseamos Todo lo mejor Espero que Le den muchos likes A este video Que lo compartan A los amigos Que están viendo Este video Suscríbanse Activando la campanita Esto para que no se pierdan Ninguno De mis videos Y recuerden Que sus sueños Sean más grandes Que sus miedos Nos estamos viendo En un próximo video Mis amigos Pásenla Muy bien Muy bien ¡Gracias!